Lo deseo es el lo de crues, adiós, sí señor. No para los mucueños, hoy en este programa, ¡Ay, lo mío! Esa cumbia, se la queremos dedicar a la mamá que está con nosotros, sí señor. Dicen que si no hay una cumbia, no hay palitos. Sí señor, para la mamá que está con nosotros, se dice, ¡Garita, tócame una cumbia de las que me gusta! ¡Ay, Dios mío! Ya llegaron los cuernos fantásticos a este programa. ¡Sí señor, vámonos a bailar a mí! ¡Soy a mi sombra y a mi sombra, sonido para hoy! ¡Llegó que compara el sonido, el latino! ¡Que te queda el planche de recorrer! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, felicidad! ¡Vamos a lo de por igual! ¡Y el cantón de la mano! ¡Y después de manso, no volvemos a verla! ¡Amanso! ¡Y ahora que se ve! ¡Maldes, como bien amane! ¡Azaban a los timidos! ¡Y que son chicos! ¡Papá, también! La Pequeña, a mi pele, a San Colonia, Brasil, Canadá. Y toda la banda de Inusión Latina, en Tordidín. Nosotros, organización, simplemente la mejor organización, a bien sus niños. Ya me tenéis, tomó mi cariño. La mejor cara, el algo enano, los poquitos grandes, y sus viejas. Y los diseñados fueron. Y la casa de la tiga. Aisabra el Tragoso, de parte de su cariño el panzoso. Para un disco boy, el macho, un gran caso que soja el palazo. Un disco boy, cariño. Comida Terzo Medrano. Hoy y siempre para siempre. Los hermanos allá. Un disco boy, cariño. Los pegabatos del escoblo. Un pedito. Otro pedito. Hoy es una relación con la conga. Un disco boy. Y sonido. . Es un disco boy, cariño. . . El famoso preso de la mano, ayer un pedo de indiferencia falsa, sí señor. ¡Sí, sueldo! Ahí estamos en el microcadio, para el perdón, perdón. Yo vi un megabayte de daño. ¡Olimar! ¡Falpeza! ¡Chonca! ¡El recono! ¡Y tiene el ritmo y el sabor de los hermanos Aguilar. Primero de noviembre, son de que tipo cuartín chonca a la chonca, y sonido. ¡Como vibraria! ¡El carita chica de la cumbia de los socios de trigo, y van a llorar, solo para que esposa no sigo, ¡el chiquito! ¡Ay, güey! ¡Eres rico! Llegó dejando el cebollita, ¿por qué te casaste, güey? ¡Ondero es papi! ¡Otra vez San Dievito Cualcanta, llegan los hermanos Aguilar. ¡Los hermanos Aguilar, como un carita! ¡Pasamos la gente de la timita, el famoso pejón! ¡Y me dejando el pacheco! ¡Andele! ¡Y todos los panchitos! ¡Y los chicos conga! ¡Panchitos forever! ¡Eh! ¡Vámonos papi! 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 Todos los Zambieson Junior Y los Cinegafalco Siempre con los matos, bienes el dinero Y mi compadre, mi sangre ligera El famoso Canicho ¡Ay, Canicho! ¡Cuántos agentes nos vemos, padre! El frío y el sabor, los espados agentes Y toda la mano de San Pedro ¡Chicos Callejeros! ¡Ale! El frío y el sabor de los hermanos Aguilar ¡Ale! 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 ¡Ale!